Condenando a Noemí Elizabeth Núñez, de iguales circunstancias personales sobrantes en auto, a la pena de 7 años y 6 meses de prisión, asesorias legales y a costa del juicio, más la inhabilitación especial de 10 años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con los niños, por ser hallada coautora penalmente responsable del delito de abandono de personas agravado por haber causado grave daño en la salud de las víctimas. Ocurrieron en el transcurso del año 2012 y en las colonias de vacaciones del mes de enero de 2013, en las instalaciones del Jardín Maternal Tribil, respecto a los menores que no voy a mencionar. Tercero, condenando a Janina Graciela Rogonza, de iguales circunstancias personales, a la pena de 7 años de prisión, asesorias legales y consta del juicio, más también la inhabilitación especial de 10 años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con los niños, por ser hallada también coautora penalmente reforzable del delito de abandono de personas agravado por haber causado grave daño en la salud de las víctimas. Cuarto, condenando a Noelia Soledad Gallardo, de iguales circunstancias personales que ahora no autos, a la pena de 6 años y 3 meses de prisión, asesorias legales y costas, más la inhabilitación especial de 10 años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con los niños, por ser también hallada coautora penalmente responsable del delito de abandono de personas agravado por haber causado grave daño en la salud de las víctimas. Y por unanimidad, quinto, condenando a María Bursinil, de iguales circunstancias personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 6 meses, asesorias legales y costas del juicio, más la inhabilitación especial de 10 años para desempeñarse en cualquier profesión o actividad relacionada con los niños, por ser hallada también coautora penalmente responsable del delito de abandono de personas agravado por haber causado grave daño en la salud de las víctimas.